Rosti estaba enferma, Rosti se enfermó después que lo compramos, eran bien pequeñitos estos pollitos y mira, teniéndolo más o menos una semana en casa, se enfermó Rosti gravemente, quedó paralizada, estaba paralítica, o sea, estaba con el cuello chueco, con las piernas bien rectas y no podía pararse, no podía pararse, solo a Rosti le dábamos su comidita, le dábamos en el pico, le dábamos su agüita, Rosti gritaba, Rosti se quejaba, Rosti chillaba a la medianoche y estaba abajo en casa, en el segundo piso donde vivimos, ahí estaba con nosotros, entonces mi esposa se levantaba a la una, a la medianoche se levantaba porque Rosti chillaba, y paraba, porque se destapaba, seguro pataleaba y se destapaba y tenía frío, y entonces mi esposa volvía a abrigarle a Rosti, y mira que Dios hizo un milagro con este pollito, si Dios, amén, pone un ejemplo, nos pone un ejemplo con las aves del cielo, por eso dice su palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura, nos pone ese ejemplo con las aves del cielo, mira dice la palabra del Señor, las aves del cielo, no siembran, no hilan, no cosechan, no trabajan, pero Dios como les da su alimento, mira Rosti estaba así dos semanas parapléjica, Rosti estaba dos semanas enferma, cada vez que en la mañana ya amanecía, yo iba a Rosti, a veces pensaba que Rosti ya estaba muerta, entonces que pasó, que yo lo destapaba y estaba chi, chi, ahí, entonces tenía que darle su comidita, tenía que darle su comidita, y le daba su comida, su agüita, en una oportunidad cuando, cuando yo me fui a predicar por Caras, puse un ejemplo, puse un ejemplo, ahí me recordó el ejemplo de Bartimeo, Bartimeo cuando vio pasar a Jesús, Bartimeo gritaba y decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, así gritaba Bartimeo, entonces lo que pasó es que Jesús tuvo misericordia de Bartimeo y mandó llamarlo, entonces que quieres que haga contigo Señor, que recobre la vista, entonces el Señor lo abrió los ojos de Bartimeo, igual Rosti gritaba, chillaba por su comida, chillaba por el frío, porque estaba parapléjica, estaba paralítica, estaba tendida, solamente le atendíamos nosotros, pues mira, había momentos que también, por oportunidad decían, no, parece que yo ya lo boto, ya esto de acá apesta, huele, porque se embarraba en sus heces, entonces olía fuerte, olía y teníamos que limpiarlo, cambiarlo de trapitos para que ella pueda continuar ahí calentándose, entonces estando allá en Caras, daba ese ejemplo, si un pollito, mira, siendo un pollito clamaba, gritaba queriendo su milagro, yo sé que si Dios escuchó el grito de este pollito, como no puede escuchar, amén, lo que usted en su cuarto, en su lecho de dolor clama por un milagro, mira, ve, este, Rosti es la chiquitita, Rosti es la chiquita, del pollito chiquito que le hablo, el de acá, ella, ella es Rosti, ella es Rosti, el de acá es Rostizado, el de acá es grande, Rostizado, ella es Rosti, la chiquitita, mira, qué diferencia, quedó pequeñita, quedó pequeñita, chiquitita, hay cuantos de nosotros también, cuando nos enfermamos así, espiritualmente, quedamos así raquíticos, quedamos pequeños, mientras otros ya van avanzando, van predicando la palabra del Señor, van haciendo milagros, van restaurando los hogares, las familias, pues mira, los demás recién están levantándose, pero no, no es tarde, no es tarde, levántate, yo te animo, si Dios levantó a este pollito, lo levantó de esa parálisis, estaba paralizada, estaba tendida, estaba tirada, se caía de cabeza, cuando daba los primeros pasos, se caía de cabeza, pero, amén, el Señor hizo un milagro en Rosti, le devolvió la vida, le devolvió la vida, hoy es la más alegre, disfruta, disfruta de lo mejor ella, mira, como Dios le da su alimento, hasta tienen, hasta por gusto, comen, lo rascan, para afuera, entonces, como Dios también, no nos puede bendecir, como Dios no lo puede bendecir, a usted que está pasando momentos duros, momentos difíciles, en diferentes áreas de su vida, amén, Dios puede hacer un milagro en usted, solamente, le recomiendo, vuelve hacia Dios, vuelve a Cristo, clame misericordia, clame perdón, Dios está atento a escuchar su clamor, amén, hay muchos que, pasando estos momentos difíciles, así como Rosti, estaba tirada, estaba parapléjica, algunos claman la muerte, dicen, mejor me muero, mejor Señor llévame, pues mira, usted no se puede morir, usted tiene 35 años, tiene 40, tiene 50, tiene 25, entonces, usted no puede morir con esa edad, Dios quiere usarlo, si usted se muere, lo resucitamos en el nombre de Jesucristo, amén, porque usted nada ha hecho, y todavía quiere irse ya, no, es tiempo que le crea la palabra, es tiempo que crea al Señor Jesús, y Él va a ser el milagro que usted está esperando, si este pollo es un milagro, este pollito es un milagro viviente, imagínese, un pollito por dos semanas, por dos semanas tirada, con el cuello chueco, se doblaba, giraba su cuello, entonces, como Dios tuvo misericordia, y hoy disfruta de la vida, hoy disfruta de la vida, hoy salta, corre, se alegra, y mira, está dispuesta, a, a echar ahí, algunos huevitos más adelante, entonces, es así, es así, usted va a producir, es usted que va a ser usado por el Espíritu Santo, solo te animo, levántate, esfuérzate, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, aunque, ya tus hermanos, aquellos que un día, llegaron a la casa de oración, ellos se quedaron, ellos se, se establecieron, usted, que, que dice, uy no, ya, que vergüenza de nuevo regresar a la, a la casa del Señor, que me dirán, no, levántese, 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 en el nombre de Jesucristo, le animo, levántese, usted puede levantarse, si este pollito, se levantó, el Señor lo levantó, a este pollito, el Señor lo sanó, usted puede decir, que raro, como, me hace un ejemplo, con un pollo, así, si Dios tuvo misericordia de un pollito, yo recuerdo, una vez, un perro se estaba muriendo, y que pasó, el perro se había tomado veneno, entonces agarré mi correa, y le dije, que te están muriendo, le tiré su correa, y del miedo, empezó a vomitar, y fue sanado el perro, bueno, yo no sabía, que es lo que estaba haciendo, pero le di un correa, bueno, y se sanó, usted necesita también, amén, creerle a la palabra, sacudirse de ese problema, que usted está viviendo, tal vez, mira, le tendieron, amén, la parálisis, el tumor, o sea, tiene problemas en los huesos, tiene problemas en las articulaciones, tiene problemas, en su sistema digestivo, en su cabeza, no hay nada imposible para Dios, el Dios que servimos, amén, lo hará todo posible, si usted lo cree, amén, levántese en el nombre de Jesucristo, usted puede, se levanta en el nombre de Jesucristo, amén, bendiciones, shalom, bendiciones de aquí, desde el Perú, para todos aquellos que nos ven, amén, perdona, busca ahí tus archivos, y diga, ¿con quién tengo ese problema? Solo perdona, amén, y el perdón es la llave de tu milagro, el perdón es la llave de tu sanidad, bendiciones a todos ustedes, shalom, shalom, hasta otra oportunidad.